¡Hola amigos! Esto es Godia Masters y por fin tenemos la noticia que tanto, tanto, tanto estábamos esperando y es que por fin tenemos fecha del regreso del anime Pokémon a la emisión en la televisión japonesa y obviamente a nosotros poderlos ver. Así que ya tenemos por fin esta gran noticia, ya se vienen estos capítulos que tanto, tanto estábamos esperando y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento en este video de lo último que había sucedido en el anime y de todo, todo lo que se viene que es súper, súper brutal. Ya tenemos las fechas, bueno ya teniendo la primera fecha podemos ir calculando una semana, una semana, una semana, así que vamos a echarle un ojo. Voy a mostrarles esta nueva manera de, digamos, hacer el video, voy a tratar de poner las imágenes en pantalla grande y quiero que me digan si les gusta más así o como venía haciendo en los videos pasados que ahora mostrándolo en este pequeño recuadrito que está aquí al lado. Ok, vamos a echarle este pequeño repaso a lo que sucedió en el último capítulo. Ok, en el último capítulo había sucedido que teníamos este pequeño dilema de qué iba a suceder con Rabut de el capítulo, adiós Rabut del capítulo 22 del anime, donde bueno, vimos unas situaciones bastante peculiares y resulta que bueno, como me parece a mí, yo no pensaba que se iba a ir Rabut a ningún lado pero sí pensaba que de repente el problema iba a ser un conflicto más grande y al final terminó siendo algo bastante sencillo y al final cuando pensábamos que realmente se iban a separar nuestros compañeros pues nada que ver, se reunieron Rabut y Goh y pues sigue la aventura de nuestros protagonistas luego de esto se viene ya como capítulo nuevo que viene siendo el capítulo que se va a estrenar este 7 de junio, es el capítulo 23 donde el protagonista es este pequeño ladrón suelo que tenemos acá Pánico Masivo Parque Sakuragi es el próximo capítulo que vamos a ver y el que se va a volver loco va a ser el Golurk de Goh que bueno, me imagino que se va a quedar sin comida y esto se va a prender un problema mundial dentro del Instituto Sakuragi que van a tener obviamente que solucionar nuestros protagonistas después de esto viene un capítulo donde nuestros protagonistas van a la región de Sino y va a haber digamos cierto protagonismo del equipo Rocket ya ese capítulo de repente no le veo tanta 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 relevancia sin embargo pues tendremos que ver qué va a suceder y bueno este sería el 14 de este mes de junio luego de esto se viene lo que tanto estamos esperando ya te llene fecha la batalla de Ash contra Corellia y esta va a ser el 21 de este mes de junio si no cambia nada obviamente esto es tomando en cuenta la secuencia de semanas de el 7 de junio hasta el 21 que obviamente son los dos capítulos que faltan para llegar a la batalla de Ash, Bessus, Corellia que eso va a estar es genial el capítulo anterior era Descanse Equipo Rocket y este se llama Un Festival de Batallas Plotando con Vida Bessus Mega Lucario pues aquí vamos a ver una batalla bastante curiosa que bueno aquí coloco a Gengar de este digamos en este estadio porque es uno de los avances especiales vimos esta imagen no quiere decir que vaya a luchar directamente contra Corellia pero pudiera ser en las etapas previas donde Ash se debe enfrentar a otros entrenadores sin embargo también existe la posibilidad de que luche contra Corellia de primero contra que con el Gengar por así decirlo pero ya vimos que Dragonite y Mega Lucario van a ser los protagonistas de esta batalla y realmente tengo demasiado demasiado hype para ver este reencuentro de Ash y Corellia la revancha aquí una batalla súper brutal debe estar súper súper genial y bueno ya tocaría pasar a ver lo que se viene después de este capítulo 25 que uno piensa que bueno se van a calmar las aguas y bueno si va a haber un capítulo listo que va a estar bastante digamos relajado decimos nosotros por lo que viene siendo su sinopsis salpicadura mágica y ponte lo será quien parece ser digamos no sé si serán como dos tramas dentro de un solo capítulo pero eso habrá que verlo este capítulo a lo mejor no va a ser muy relevante pero después de esto se viene el capitulazo que también estamos esperando por lo menos yo por mi lado lo estoy esperando que tiene nombre la leyenda de los héroes la batalla final de Lionel bueno no creo que sea la batalla final de Lionel más bien me imagino que Lionel es la batalla final de cualquier entrenador que quiera enfrentarse al primer puesto del top 8 de la clase Masters y bueno se viene o digo yo que se va a ver bastante interesante Roy también va a formar parte de este capítulo seguramente nos vamos a no sé si no va a estar al calibre o mucho mejor que la batalla de Lionel contra Lance no me esperaría menos yo me espero por lo menos mínimo mínimo el nivel de la batalla de Lance contra Lionel luego de esto se va a venir un capítulo donde nos vamos a conseguir al pequeño Soble este llorón que bueno se va a ver digamos esta situación donde creo yo y sigo muy muy firme de que Soble va a ser parte del equipo de Ash por digamos los diálogos que se ven en el digamos avance especial el último capítulo va a ser un crujido de celos la fantasía de Jumper donde bueno llega un Pidob y hay unas cositas ahí esto se ve no muy 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 curioso pero lo que sí es verdad es que ya de repente es otro capítulo donde va a aparecer Koharu y me parece a mí que pudieran estar ya dándole cierto introducción más al personaje para que ella se vaya desarrollando ok este básicamente esto es todo por ahora el capítulo se viene y se viene genial yo quiero ver de verdad las dos peleas son las que más hype me crean quiero ver el desarrollo de repente de Koharu que se vaya digamos soltando un poco más porque es un poco antipática pero bueno no importa díganme los comentarios que les parece qué esperan de estos capítulos qué tan felices están de que haya vuelto el anime Pokémon este vídeo realmente es un poco corto simplemente para expresar la emoción de que va a volver el anime Pokémon ok antes de terminar les quiero invitar a suscribirse al canal denle a la campanita para que se enteren cada vez que suba un nuevo vídeo del anime vamos a estar retomando lo que viene siendo el contenido del anime porque bueno ya que hay anime pues vamos a hablar del anime Pokémon este muchísimas gracias por ver el vídeo recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Godius Masters todas ellas Twitter, Facebook e Instagram y además bueno ahí arriba tienen el comentador donde no sabemos todavía cuál es el rango de Ash y bueno 39 Pokémon ha registrado en su Pokédex Go así que bueno nos vemos en el próximo capítulo el próximo episodio hablando del anime Pokémon esto es Godius Masters su canal de bueno Pokémon en general chao, chao